Welcome, welcome, bienvenidos al primer episodio de Blackface Forsaken ¿Os acordáis de aquella expresión que usaba yo mucho para evitar las palabrotas de que te den Forsaken o a tomar Forsaken? Pues en este juego nos van a dar mucho Forsaken, ¿por qué? Porque es un Souls-like y ya sabéis de qué va estos juegos, que va de pillar Vamos a empezar nueva partida, vamos a sustituir esta que era un testeo, bueno la de abajo también Y Override The Character, se va a quedar con el mismo nombre The Ging 999 If your controller display is spinning camera or is not working, try to change Bueno el juego está en inglés, como podéis ver, no se puede cambiar al español Así que es lo que hay Y bueno, he estado probando un poquito a ver qué tal va, rendimiento tal, no sé qué, va muy bien Va muy fresh, no se necesita aquí la gran cosa, no se pone la gráfica a cocer Y es algo de agradecer, lo estamos jugando en 2K Así que el vídeo lo estaremos grabando también en 2K, gracias a que al ponerlo en pantalla completa No se pone esto a flipar ¿A this spread curse rates in French Pervert Colony? Bueno, algo de eso No me entero una mierda Yo oye el inglés de Oxford Bueno, es un Souls-like, así que la historia, como es obvio, nos la va a pelar Como en todo Souls Hay mucha gente que está jugando al Boulong, que por cierto lo tenéis en el canal Tenéis aquí una tarjeta donde os enseño la serie, la podéis ver Está bastante fresh y la gente está escapeando las cinemáticas, porque no les interesa Bueno, y este juego, pues a saber de qué va, ¿no? Parece futurista y no Bueno, sí, parece futurista Mucho cable, ¿no? Ahí tenemos a Hunk De Resident Evil Y también me he planteado jugar al Mortal Shell Pero de manera seria No haciendo el meme de Jaja, juego copia de Dark Souls Porque obviamente va a haber mucha copia de Dark Souls Y no son tan malos, en verdad O sea, en Mortal Shell dicen que está bien Bastante fresco Y este, por lo que he visto en trailers y demás Los bosses son la polla Así que solo por eso merece la pena videojugarlo También hay que rellenar el canal con contenido hasta que salga Resident Evil 4 Y el... Este, The Last of Us en PC, así que Vamos trayendo cositas Así que espero que os mole el videojuego Darle una oportunidad porque Aunque es un poco tosco Ya lo vais a ver Y tiene sus cositas Que ahora vamos a ver, obviamente Pues... Si veis algún trailer y demás Los bosses, pues no tienen Mucho que envidiar a la saga Souls Y el bulón ha resultado estar más guapo De lo que pensaba Acaba la historia principal Y luego de la historia principal Tenemos misiones secundarias Que podemos hacer o no Yo he elegido no Pero había una que era como Que te ponen todos los bosses Ahí del juego Hice la mitad de la misión Y acabé hasta las narices Y digo, bueno, lo voy a dejar Porque ya el main content Está subido al canal Y ha quedado bastante fresh Bueno, imagino que estos Humanoides Son los protagonistas De este juego En Mortal Cell También eras un Espectro así raro Y bueno, ahora vais a ver Un poquito de lo que me he enterado Yo hasta ahora Que ha sido esto Empezamos aquí, vale Oye, ¿por qué lo veo así De pixelado? Ah, vale, vale Bueno, empezamos aquí Ok, esto ya es in-game Si aprieto el joystick izquierdo Me agacho He cambiado los controles Porque se corría con el A Barra X Y lo he cambiado al B Porque en los Souls Se corre al B, ¿no? De toda la vida Y bueno, la primera pantalla Es un poco rara Confusa Porque puedes ir por aquí Puedes ir por donde Prácticamente quieras Y como veis El personaje se mueve Un poco extraño ¿Esto qué es? Ah, nos han dado Un laser restaurante Es un Un Estus, ¿no? O sea, si no lo coges Te lo puedes olvidar aquí Ok Vale, vamos corriendo Hasta aquel Monigote que veis ahí Naranja Que esos son Pues como los Los ídolos del Sekiro O las hogueras Double tap To dash roll Wishful No sé qué Vale, que podemos hacer Volteretas Pero como veis Las volteretas son un poco raras Se incorpora Como un rayo Vale Este man Es una hoguera ¿Vale? De los Dark Souls Para que tengáis una referencia Para que si nos matan Respawneamos aquí Luego también El juego He tenido que configurarlo Porque no sabía Donde había botones De... O sea, donde se abría el menú Yo tocaba todo No se abría nada Lo he tenido que cambiar Y lo he puesto en el pack ¿Vale? Así que aquí Vamos a ir mirando Cuando tengamos cosas Que equiparnos Porque todavía no tenemos nada Y bueno Ya iréis viendo Ahora la movida Es que se cancelan Las cosas del menú Con el A Lo cual es Bastante raro Podemos bajar por aquí ¿Vale? Esa es una opción Pero también podemos ir Por aquí directamente Así que imagino Que habrá cosas Que nos dejaremos Consumibles Are not No sé qué Vale God Combo Example Hay que hacerlo Con un buen timing Y así los combos Chupan menos estamina LT más RB To change To heavy combo Hay que hacerlo En un timing perfecto O sea que son rítmicos ¿No? Las cosas A ver Dios O sea cuando salga El destello amarillo Supongo que es cuando Hay que darle otra vez Algo así ¿No? Bueno Nos han vestido de verano Eso por empezar Vale Tenemos algún tipo De armadura Que nos ha dropeado este man Así que nos la vamos a equipar Nos da la armadura entera Let's go Secondary hand Y esto es un escudo ¿No? Parece ser Las flores No sé qué harán A ver Una extraña planta Con propiedades curativas Use thin crafting ¿Cómo que crafting? No me jodas Que crafting En esta mierda De juego Vale Pues lo dicho Podríamos ir por abajo Que yo creo que es lo que Habría que hacer Por si hubiese Alguna mejora de estos O algo que podamos Pillar por ahí Hay que tener cuidado Porque este juego Es bastante raro Vale Vamos a bajar Las largas escaleras Y lo dicho Sería que los primeros episodios Los apoyaseis con like Para que así Puedan llegar los vídeos A más peñas Es que últimamente La gente ya ni likes Deja Pero no solo en este canal Sino que En otros muchos canales Donde Hay que se yo Cien mil visitas A lo mejor Los vídeos tienen mil likes Vale Ya la gente no participa Igual que antes En Youtube Antes siempre había comentarios Haciendo preguntas del juego En plan Oye me lo recomiendas Es una mierda Tal no sé qué O como le haces Siempre Aquí en este canal Por lo menos Cuando el tema Zelda Siempre había el típico Que decía Oye como se hace eso Que lo quiero subir yo A mi canal Y no consumir tu contenido Y es en plan Ah Ahora te ayudo crack Justo en eso Estaba pensando yo Parece ser que los enemigos Respawnean Oye No se ve el juego Como muy cerca A ver El fof El fof Hay que alejarlo Lo máximo posible Y no se ha cambiado Ah Hay que Hay que darle a Save and Apply Como veis Los gráficos Están en épico Vale Ahora sí Antes era como muy Videojuego De De primera persona Bueno De cámara al hombro Vale Ahora está mejor Como vamos de vida El HUD Se activa Cuando hay combate Así que no puedo Tenerlo claro Bueno Mueren de tres básicos Pero luego Más adelante Imagino que nos One shot Y hará cualquier cosa Y tendremos que andar Con muchísimo cuidado Necesito un arma nueva Esta no me convence Que es un palo Es una tubería En verdad Tenemos un cuchillo Atrás Pero no lo estamos Utilizando No se puede equipar Vale Y todo lo que me he equipado Del escudo Y tal Y no sé qué Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué es esto? A ver, a ver Vale Tenemos el cuchillo ahí Y esto Secondary hand Y como Como uso Secondary hand No entiendo ¿Por qué no se equipa El escudo? Igual hasta más adelante No me deja No sé qué estoy haciendo Vale Lo tengo ahí Entonces Si hago así Hostia Me he curado Vale Ahora tengo el escudo ¿Y cómo uso el escudo? Ah, con el otro gatillo No me jodas Oye, este tío Nos va a reventar ¿No? Oye, oye, oye Vale Vale, menos mal Me voy a curar Vale Ya he entendido Lo de esto Pero no me deja Usar Los otros gatillos Imagino que los otros gatillos Serán para tener Más armas ¿No? Si cabe Aunque así Jugándolo Con esta cámara No recuerda mucho A juegos antiguos Tipo Elder Scrolls Oblivion En plan Cuando Ese tipo de juegos Que te pones a saltar Y tardas 3 horas En el aire Con el World of Warcraft ¿No? Bueno Por ahora No está siendo muy complicado A ver Hemos chupado dos Estus Da igual el juego que sea Le vamos a llamar Estus Que estamos jugando al Al Bulong Y se llaman frascos De cura de dragón Da igual Estus Que estamos jugando Al Sekiro Estus Que estamos jugando Al no sé qué Estus también Vale Pero Oh Se teletransportan Los enemigos No me jodas Vale Para hacer las volteretas Como era Dos Dos veces Eh Nos han dado una cura O sea Te pueden Devolver Estus Eso está guay Vale We are here Lo que va a hacer Una movida Es que el juego Este en inglés Ya sabéis que mi inglés De Cambridge No se aplica bien En momento de presión Este no es muy Soldado Dark Souls Bueno Estaría bien Ah Que se curan También Vale Golpecito Voltereta Pero no hay De otra Hecho crítico Oye Oye Combate Dark Souls Me ha hecho un parry Ahí se cura El perro Bueno Ya Te me calmas No 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 te cures Hijo de puta ¿Por qué tienen esto Los enemigos? Me enseñará el juego En algún momento A hacer esos parries Oh mierda Se ha quedado Un toquecito De mierda Ahora vamos a Respaunear Al principio Eso es una mierda Fijaros Donde nos deja No hemos visto Ningún Punto de control Pues nada Vuelta a empezar Voy a cambiar esto Porque no siento Que este Esta cosa Deba estar aquí Debería estar esto Y esto De primary Mindhand No sé No sé cómo va Eh Tenemos otra Nueva armadura Esta imagino Que protege más ¿No? Ahora bien Iremos lento Que te cagas Vale ¿Cómo se cambian Los menuses? Y esto no lo había Cambiado Justo ahora Ah claro No entiendo el menú Bien La verdad Debería ponerme esto Y las otras No me deja Cambiarlo Por ahora No Vale Ahora tengo El cuchillo Jamonero Este Es distinto Oye ¿Y por qué No tengo Toda la vida? ¿Veis? No tengo La vida entera Ah Porque te Aplica una maldición Como en los Dark Souls O sea En el Bloodborne Y todo eso ¿No? Hasta que no Recuperes tus Almas O lo que sea No tienes La vida entera Vale No voy a ir Por allí Vamos a Hostias Eso de que Los enemigos Se teletransporten Es un poco WTF Antes he bajado Por aquí O que leche Se he hecho Creo que esto Ya es Corumpiarme No he venido Por aquí ¿No? Ah no He bajado Las otras Escaleras No he venido Por aquí ¿No? Pero bueno Ya a volver Va a ser una movida ¿No? Hemos bajado Las escaleras De mano Ah bueno Este arma Por lo menos Pega más Y que eso Se explotan ¿No? Tengo Fat Roll No lo sé El juego se ve bien A ver No es que sea La potencia Gráfica Del año Pero Se ve muy bien Ahora bien Me parece Un poco tosco O sea Como si le faltasen Mecánicamente Hablando Un par de meses De desarrollo ¿Sabes? Vale Nosotros vamos pillando cosas Que nos den curaciones Aunque el máximo es dos Parece Hay que aprenderse El timing De los ataques Y no te quedas Sin estamina Es una mecánica Nueva Rara Pero claro Algo tienen que innovar ¿No? Si no Va a ser Lo mismo Que el Dark Souls Lo que me raya Es que no se puede cambiar De objetivo Moviendo el joystick ¿Sabes lo que os digo? Ah Que no tengo Estamina ¿Y cómo hago Para poder tener La vida entera Otra vez? Aquí parece ser Que hay un boss Pero raro es Que no haya puntos De control ¿No? Esto explota Aquí debería haber Algún ídolo O algo Eso es un boss ¿No? No Parece un vigilante De estos Del Dark Souls 3 ¿Cómo se llamaban? ¿Boff? Vale Me tengo que acostumbrar Que aquí no hay parries Y si los hay No sé cómo se hacen O sea La máquina me ha hecho Antes un par de parries ¿A que sí? A ver ¿Qué habrá por aquí? Vale Eso me sube Por arriba Que imagino Que será Lo mismo ¿No? O te deja En otro lado Distinto Claro Hemos visto Al principio del juego Tres caminos distintos ¿Cuál es el bueno? Ah No No me he cubierto Madre mía No me está disgustando el juego Lo que pasa es que Ponte tú a buscar Una guía de estos ¿Sabes? En el momento que te atasques Y necesites volverte A algún lado A buscar mejoras de estos Me han dado metal De no sé qué Vale ¿Esta es escalera ¿A dónde llevarán? Al principio Otra vez Supongo ¿Esto dónde es? No me digas Que es el principio What the fuck Vale Pues vamos a ir al ídolo O a la hoguera O al señor ese Que está mirando al cielo Que me recuerda Mucho a Prometeus Imagino que aquí Se restablecerá la vida Y se restablecerá todo A ver No No me cura entero Oh Aquí hay que tener cuidado Oye Y para progresar Tipo ¿Qué almas tengo? Crafting Character Perks Ah Esto es la clase ¿No? Abilities Uh Aquí hay mucha cosa ¿Cómo cambio los stats? No se puede Mejorar de alguna manera Attack power No se No entiendo ¿Cómo que destroy? No quiero Destroy nothing Pues no se Es que todavía No he visto Que haya almas O algo así Que digas Vale Con esto Sube de nivel Vamos a repetir La jugada De bajar por aquí A ver Va a ser posible rápido Es un poco Matrix ¿No? Matrix con Dark Souls Y el del Elden Ring Pero en serio Buscaros el trailer De este juego Ya veréis Los bosses Los diseños Y todo Esto es el principio Del juego Y claramente No me lo sé Si me lo supiese No estaríamos aquí Bueno Ya están aquí Los teleporters Por suerte Los reviento Que debería poner Level up O algo Yo que sé A ver Si el de Teletransporta Este señor Dos golpes Antes duraban Tres Hay que mirar bien Porque no sabes De qué esquina Te puede salir Un tío Vale Otra vez Este man Vale No tengo Estamina Guay Me he metido Un criticazo Bueno El tema De encadenar Los golpes No se me da bien No le sé Al timing Ahora tiramos De la palanca Como es obvio Pero vosotros Habéis visto Alguna hoguera O algo No verdad Bueno Hoguera Que es el muñeco Ese A ver De luces Y demás El juego Está bien No Se nota Que es un poco Indie Nada Y aquí Haciendo cosas Avanza Perro De todas formas Yo lo que más odio De este tipo de juegos Es perderme Ah bueno Buka Que Pega Ay Dios Que no pega Vosotros Veis algún tipo De mecánica De almas O algo Yo no Entonces Como subo De nivel Como potencia Mi personaje No hay comerciantes No hay Con quien interactuar A ver Solo tenemos Este menú Guarro Que te pone Crafting Crafter Que Para que voy a Crafter Flechas Perks Abilities Stats Vale Esto me lo voy a poner Por ejemplo Está equipado ya No verdad Supongo que el juego Nos lo tendrá que explicar En algún momento Y para que me tiro eso Soy Gil Y lo que quería Es sacar la espada Pero claro Como en otros Juegos La sacaba al cuadrado En el Bullong Gese Vale Este le tenemos Pega Hombre Pega Sin miedo Bueno Estos dos Que nos han matado Antes Los hemos reventado Ahora que procede Dime que hay algún Punto de control Es que no entiendo Porque están tan Alejados los puntos Uno de otros Oye Esto se ve bien Hay un dragón Raro Volando Dios mío Esto en Dos can Youtube Lo tenéis que estar Gozando Pero vamos Como unos Cochinos Yo no tanto Porque ya sabéis Bueno ya lo he explicado Mil veces No hace falta Que me repita Como no tengo 50 pantallas Como tienen los streamers Que si para leer El chat Que si para leer El whatsapp Con pepita Que si para No se que Pues yo uso La misma pantalla Y claro Lo vs Lo que captura Pero captura En un poco De resolución Menor A lo que Está grabando Para optimizar Los recursos Del pc Por así decir Entonces yo lo veo Un poco pocho Luego cuando Reviso la grabación Digo Hostia puta Como se ve esto Me ha pasado ya Con varios juegos El bulong Por ejemplo O sea Si vosotros Lo veis un poco Cutre Algunos episodios Más que nada Porque no se guardaba La configuración De gráficos En medio alto Pues yo lo veía Peor Os podéis imaginar Paso también Con ese famoso juego Que os gustó mucho El El biomutant Oye Las escaleras De este juego Son un poco Hasta el infinito No No puedes correr Ah bueno Hostias El escaleras No le llaman Un poquito de Death Stranding Gameplay No Vale Dime que aquí Hay un guardadero Esta lámpara roja Sirve para guardar Bueno Parece que no Este más me recuerda Al juego ese Que también estábamos trayendo El malo de ¿Cómo se llama? Vale este Devil Within Tenía así una capucha Era medio vampírico Vale Tenemos dos opciones O bajar por aquí Que dime que hay un punto De guardado o algo Porque si no Me corto las bolingues Ah Y esto va a ser Para abrir un atajo ¿A que sí? Vale Y eso será Para volver Ok Pero En serio Ni un punto de control Eso es lo que me raya Porque en estos juegos Se pueden morir Muy fácil Pero la de ponernos Punto de control ¿Para cuándo? Nervous system ¿Qué es eso Del nervous system? Oye Si me podéis dejar Pistas de este juego O consejos En los comentarios Lo agradezco Más que nada Porque está en inglés El juego Y pues no sé Que va a ser cada cosa Inventory update Tengo una mejora De inventario Pero es que las mejoras ¿Dónde se miran? En crafting Eh Me ha quitado el casco Oh Le puedo poner este ¿Cuál es mejor? Me sube el ataque A 600 Ah Este es mejor Vale Bueno Hostia Esto me sube un huevo El ataque Poca broma Pero vuelvo Insisto Vuelvo Insisto Necesito Un guardadero Es un anillo De no sé qué Me lo voy a poner Todo lo que sea nuevo Aquí teníamos Para poner anillos Y esto ¿Qué hace? Ah Más 25 puntos De De vida máxima ¿No? O de curación Cuando nos curamos Algo de eso A ver Salimos Molaría uno De probabilidad De crítico A ver Este tío ¿Por qué se teletransporta? ¿Y por qué está detrás De la pared? ¿Por qué está detrás De la pared? ¿Esto qué es? ¿Anor Londo? ¿Qué cojones? Eh Me ha despistado Vale Me voy a curar O sea Los enemigos Te pueden dropear Frascos de estos Eso está bien Pero ¿Por dónde voy? ¿Por qué no hay Un punto De control Que digas Buah Aquí voy a guardar Que flipas No hay progresión En este juego En plan Subir de ataque De nivel Ahí Yo me noto Considerablemente Más fuerte Que al principio Pero es por el tema De las armaduras ¿Veis? Hay otra cura Que me las dan De dos en dos Eh 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 Punto de control Fast Fast travel Fast travel Fast travel O sea Tocarla Significa que puedes Hacer viaje rápido Vale Pero Y la de subir De nivel Aquí podemos bajar Pero bajar Hasta el infinito Y más allá Bueno Lo dicho Si alguien En los comentarios Me puede decir Cómo es el sistema De subir de nivel Y todo eso Que se deje Ahí un long text Que ya me lo leo Y así aprendemos Los demás Porque yo ni idea Vale La única chance Que hay Es o venir Por aquí O bajar Por las escaleras Que hay tantas Opciones De camino Que luego Te sabe mal Dejarte otro camino Aquí Oh Esto va a ser El primer boss Ah Vale Bueno ¿Cómo te voy a poner Crack? ¿Cómo me vas a poner? Que también puede ser Bueno Bueno Musiquita Imagínate Que los Controllers Respondiesen bien Ahora Ya no tengo curas Vale Vale Se puede hacer Pero creo que Hay que ir como Muy despacito En todo Vale Se pone una niebla Como los souls Para que no te puedas Escapar Bueno Que me mate Me da igual Me da igual Porque es el primer Trae Y aparte Eso Que no sabía Que había un puto Boss Aquí Y tampoco Sé Cómo se sube De nivel No sé Una mierda O sea Podemos O combatir Este boss O irnos Por las escaleras ¿Qué preferís? Vale Vale Vamos para el boss Vamos a intentarlo Hacerlo con más calma Porque este tío Parece ser que Tiene un alcance Que flipas Eso para empezar Es que no Hace volteretas ¿Por qué no hace volteretas? Le ordeno Hacer volteretas En este aspecto Es Lo que decía Que es un juego Un poco más tosco Que los souls normales Se nota que es un poco Meh Un poco Pues eso Tosco Una beta Un indie Llámalo X A ver Primero Fíjale ¿Veis? Hay veces Que solo hace un dash No hace volteretas Hacia adelante Parece Vale Aún cubriéndome Me pega Pero bueno Pero bueno Habéis visto los dashes Que parece que patina Vale Un dash No No sirve para esquivar eso No es muy raro Este tío No Claro Yo ahora Lo que no sé Es si He perdido almas O he perdido algo Al perder estos combates O que leches ¿Veis? Hay veces Que pega un dash Hace un saltito Vale Y me tomo una poción ¿Por qué no sacas el arma, perro? Ah Que me la Me la habré quitado Igual por eso Hacía el saltito Y no las volteretas ¿No? Y esa onda expansiva Me va a pegar siempre ¿Qué hace? Y este va a ser El primer borde del juego ¿No? ¿Veis? Eso como se esquiva No entiendo Eso te lo tienes que comer Si o si Que con dos estus Lo veo jodido No se supone Que habíamos pillado más A ver Con esto Tendré fat roll ¿No? Que fijaros No parece Igual afecta La estamina Nada más Que puede ser No responde Como me gustaría Al tema De Las volteretas No sé No sé Las ondas expansivas Bien ¿No? Este es el ataque Que no me gusta ¿Veis? Los ataques giratorios Como los esquivas No se puede Tiene mucho área Y si está cerca Te pilla Y eso me ha dado igual ¿Veis? Da igual que haga volteretas Con eso Ya te puede matar O sea No hay un sistema De parrys O algo Bueno yo creo Que voy a sudar Del boss Porque no le hago nada El juego tampoco Me ha explicado Aquí Como hacer parrys O saltar Y esos ataques Pues nada Tristemente Hay que comérselos Y ese también Vale La música No me disgusta A ver Se puede hacer Pero necesitaría Un par de estos más Con dos estus Meh Vamos a explorar Y ya El boss Aunque seguramente Si me lo hago Me den una mejora De estos O algo importante Ah bueno Buen atajo Este ¿No? O sea La única salida Que hay Es el boss Pues nada A estamparnos Con el boss El escudo No va a valer Para nada Vamos a mirar Los objetos Crafting Puedo craftear Puedo craftear Más de estos A ver Tengo un montón Perdón Se me acumulan No Solo tengo dos Y que hago Paro La pelea Y digo Espérate que voy a craftear O como va Es que no lo entiendo No entiendo Una mierda Vale Y si ahora digo Quiero craftear No puedo Entonces ¿De qué me sirve Craftear Esas mierdas? Pregunta seria ¿Para qué voy a craftear Más estos Y en teoría Deberían ser infinitos? Pues nada Ya he gastado Todas las curas Eso me va a dar Siempre Y esos golpes También ¿Qué haces Contra eso? Cubrirme O sea ¿De qué me ha servido Craftear Todos estos Cosas? Arrows Vale Fuerza Ha subido Un punto Creo que sube Con las armaduras Y esto Si no se puede Asignar ¿Para qué me lo dan? No sé Es muy raro Todo Y no puedo Sudar del boss Ahora me lo han cerrado Ah no Digo Me han cerrado La puerta Al boss Claro Luego se avanza Por allí Vale Le puedo meter Hasta tres golpes Aquí Debería alejarme Cuando haga esas mierdas Giratorias Le he metido bien ¿No? Vale Nos alejamos Cuando haga esta mierda Y ahora Boom ¿Por qué me pega? Si lo he rodado El problema Son las curas Otra vez Para atrás Vale Hay que alejarse Mucho Cuando haga eso Y poco más ¿No? A ver No parece muy difícil Pero ya sabéis Que yo soy Un poco manco En estos games Mierda 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 Al final me como ese golpe de gratis, porque el tío no corre. Y eso me lo como, by the way. Vale, no hay estamina. Es matable, pero ostias, como te de un par, destruye. Efectivamente. Estaba ya casi. Vale, hay que tener extremo cuidado. Bueno, si te quedas bugueado, perfecto, o sea, yo te lo compro. Así, así es como me gustan los bosses. Me río yo de los no-hitter. Igual el juego ha entendido que me ha matado varias veces. He dicho, venga, tonto. Que te dejamos matarle facilito. Aún así me va a matar, me lo sé yo. No. Hay que alejarse un montón. Ahora no tengo estamina, lo típico. Vale, la de tener estamina, ¿pa' cuándo? ¿Y eso por qué me lo tengo que comer siempre, aunque esté a tomar por culo? A ver, ¿vienes o qué? Que como no corre el muñeco con el puto botón de correr, pues le doy al de agacharme sin querer. Ya desesperado, en plan, corre, porque necesito que corras. No por gusto. ¿Veis? Esos golpes son inevitables. ¿Veis? Es que no se puede hacer nada. Si no responde el puto botón de dar volteretas y demás, pues será por la estamina, haz lo que tú quieras. Pero igual es la armadura que pesa mucho y por eso estoy teniendo tantas dificultades. Me voy a cambiar a la otra, a ver. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Las estoy descartando? No creo, ¿no? Bueno, vamos a probar así. Ahora no se queda bogeado, ¿eh? Judo, lo que pega. Venga, hombre. Sí, todas las vueltas que tú quieras. Ahora pego menos, ¿a que sí? Antes pegaba 50. Vale. Imagínate poder hacer algo. Creo que la armadura no influye mucho. A ver, así lo voy a probar así. Porque parece que tengo más movilidad, ¿no? Digo, parece. A ver si se queda bogeado otra vez. Vale, hay que alejarse. Vale, hay que alejarse. Más volteretas, perro. Ya estamos con las volteretas. Es que no corre el perro este. Para correr, ¿qué tengo que hacer? Desfijarle. Y este, ¿qué hace aquí? Por lo menos se muere con el fuego ese. He tenido que gastar la cura. Solo porque se ha metido un NPC random aquí. Joder con las taminas. Es una cosa, ¿eh? Es que encima tarda un montón en recuperarse del todo. ¿Qué ha pasado? Ya no tengo curas, ¿eh? Es la broma. Un saltito de esos. Vale, esa era mi última esperanza. Nada, muero. Muero porque esa mierda tiene un rango que flipas. Y es injusto. Y encima no es un rango que te quede claro. Pero... Estaba ya a punto, ¿eh? No es tan difícil. Lo que pasa es que... Puf. Aparte que soy malo. No tengo paciencia con la mierda de la stamina de este juego. Veis, ya no hay ya esta mina. Y encima se tiene que llenar otra barra más blanca. Y por qué me sigue dando esa mierda. Si estoy a la otra punta del mapa. Por Dios. Ay. Ahora llegarán los listos de... Yo me lo pasé a la primera. Que lo sabía. A ver, si haces bien los combos y estás muy atento a la stamina. Pues se puede. Pero aparte que... Las volteretas no las hace cuando quieres. Luego fijas el enemigo. Intentas correr manteniendo el B. Como harías en cualquier otro juego. Y no correr. El rango ese. Infinito. Pero bueno. Quieres hacer volteretas. ¿Por qué me como eso? ¿Por qué me como eso? Es electricidad y va en el agua. Que claro. Si hay agua. Que vas a comer eso siempre. Da volteretas, perro. ¿Por qué no haces putas volteretas? ¿Veis? No hace. Nada. La de la voltereta no se la sabe. No aporta nada en este combate. Voy a poner... Que se yo. ¿Qué tenía antes? Vale, muy bien. Y gasto esto. ¿Y cómo se cambia? Esta la lleva a dos manos. Entonces el otro... La otra espada que tenía... ¿Cómo la saco? Hostia, esto pega más, tú. Ah, bueno. Esto pega bastante más, tú. Bueno, bastante más, igual tampoco. Golpe injusto. Vale, ahora para atrás. Es que no se puede jugar mucho. Como veis. No podéis atacar a la voltereta. Atacar y dar voltereta. La estamina no te lo permite. Lo cual en un Dark Souls sí. Porque inmediatamente después de que... Has pegado un ataque... Ya se está recuperando la barra. Aquí hay que esperar. 102. Va a pegar saltito. No, ¿verdad? Va a dar volteretas. Vale, bien. Saltito injusto. Oye, cúrate. Le he dado cinco veces al puto botón. Y aún así me pega. Venga, hombre. Ha sido un boss de mierda de principio a final. Qué putísimo asco. Lo he dicho. Mal diseñado. O sea, un boss no tiene por qué tener un golpe que te tengas que comer sí o sí, aunque te curas. Aunque, bueno, te puede quitar un pelín. Eso tú lo compro. Pero lo del agua que tenga un área que es todo este área de alcance. Aunque tú lo esquives dando volteretas como puedas y te pongas en la otra punta. Injusto de cojones. Vale, podemos ir solo para abajo, ¿no? Pues menos mal que tenía esta espada y no lo sabía. Porque sin esta espada ese boss hubiese sido imposible. Soldado abandonado. ¿Y qué me das? O sea, el juego es bonito. Me gusta, me atrae. Pero ese boss, ya lo digo, no lo vuelvo a hacer yo ni aunque me paguen. No porque fuera difícil. O sea, ya habéis visto que no era difícil. Le quitábamos una mierda. Solo tenemos dos curaciones. Y hay que comerse. Golpes obligadamente, pues te obliga a gastar esas pociones. Y eso pues obviamente disgusta. Está dando tirones ya por el tema de que llevaremos un montón de rato jugando. ¡Uepa! ¡Uepa! A ver, esto tiene que ser cosa de grabación. Pues nada, a ver si encontramos... Uepa, ¿qué está pasando? Se ha petado la grabación, puede ser. ¿Qué puede ser? Ah, bueno. Vamos a buscar un punto de guardado, si es que lo hay. Y ya lo dejamos para otro día, si os gusta. A ver. Imagine all the people. No sé. Ahora aparece otro juego, ¿no? Como Alien vs Predator, algo así. Escalera de mano. Un poquito de loot. Este man. Esto no se puede saltar. No se puede... Ah, bueno. No. 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 No se puede hablar con él. Tiene pinta de mercader. Vale, hay dos escaleras que te llevan al mismo sitio. Esto tiene pinta de ser una forja o algo, ¿no? No. Cuerno de plata. Vale, hay que investigar todo. Siempre. Aunque no haya una mierda por aquí, pero... La vueltecita es obligada. Vale. Homúnculo de no sé qué. Oye, es que mirar esto. O sea, se ve precioso. A mí me gusta. Me da pena que pongan ese primer boss. Mucha gente va a rejequitear ese juego, ¿eh? Y aquí si bajo, ¿a dónde llegaré? Hay varios puentes. ¿Cuál será el correcto? Yo quiero mirar todo, ¿eh? Nos parece que aunque sea un poco pocho... Se ve espectacular. ¿Qué es esto? Eh, se ha escribeado solo. No lo he visto. Bueno, luego la grabación la tendré que pausar y leer. Como estaba manteniendo el botón de correr... Vale, yo he venido por aquí. Ah, mira. Ahí hay un punto guardado, ¿no? Pues lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Así que espero que se haya molado. A mí me ha molado el juego, pero... Ese boss me ha parecido la peor puta mierda. La peor mala idea que han podido tener. Menos mal que tenemos esta espada. Sin esta espada sería muy jodido con dos curas. Aunque ha habido un buen try, pero el tema de... Que no puedas evitar los golpes esos en área... Ha sido, pues eso, una basura. ¡Eh, eh! ¿Cómo he saltado? O sea, el tabulador... Alt. Al alt se saltaba todo el rato y podía haber esquivado lo del agua. No me jodas. Pero, ¿cómo se salta con el mando? A ver... Controles, no me jodas, no me jodas. Que aquí hay un botón que no me han asignado estos hijos de puta. ¿Cómo se salta? Jump into type. Dangle jump. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. No me jodas. Que había un botón para saltar todo este rato. Claro, la Y no tiene... Secondary kick slot. ¿Sabía un botón? No me jodas. No me jodas. Y para saltar, ¿qué pongo? Este. Switch weapon. ¿Y qué pongo yo para saltar? Eh, pues... ¿Ve? Oh, Dios. Que no sé cómo se... Se salta con mando, a ver. Claro, he puesto un... Un este separado, pero están todos los botones asignados. ¿Cómo podría hacer yo? Sprint. Tal, clink. Pues yo necesito un botón... Distinto para saltar. ¿Cuál podría poner? La flecha. Así. Pues mira, mejor así que nada. O sea, se puede saltar. ¿Onda el surf que se salta tú? No me jodas. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya molado. Y si es así... Dejar un bonito like. ¡Como! ¡Chico! Gracias.